Mire jefe lo que me acabo de chingar Mire A ver si no lo pierdo por grabarle, pues mire Mire lo que me cago de chingar jefe Espere, me deje agarrar el pescado, eh Mire jefecito lo que me acabo de chingar Eh, no, mire no más Mire no Lo acabo de chingar ahorita